Sí, sí, me dejaba muy triste porque era un partido, aparte era una final, era un partido de seis puntos porque nos poníamos muy bien en la tabla, pero lastimosamente no pudimos concretar las opciones y por ahí se nos va el partido, pero todavía queda mucho partido para seguir remando, para seguir buscando el objetivo principal que es entrar a los play-offs. ¿Qué viste, Muri, en el tema de las pelotas paradas, los goles de ellos, se complicó un poco en el área, al final encuentran el segundo poste, ¿qué viste en ese sentido en cuanto a cómo defendieron en esas pelotas paradas? Sí, era lo que se había trabajado en la semana, sabíamos que era fuerte en esa clase de balones aéreos, por ahí la desconcentración, la falta de agresividad nos costó, pero sabemos que así es el fútbol, que toca corregir, toca mejorar porque ya cada vez queda menos partido y toca afrontarlo de la mejor manera. En ese sentido, en los nueve partidos restantes se vuelven a apretar las cosas en la pelea por postemporada, ahorita quedan un lugar por debajo de los lugares de clasificación, ¿aumenta la presión cómo encarar esta recta final? Sí, sí, claro, creo que la presión siempre va a estar, somos un equipo de los mejores de la liga y no podemos estar en esta posición, sabemos que hemos tenido bajas muy importantes, pero igual esperemos estén pronto con nosotros y poder rematar de la mejor manera el final de la temporada. Gracias. Gracias, Katia. Usuay López, adelante. Gracias. Muchas gracias. Hola, Jesús. Buenas noches, es un gusto saludarte. Buenas noches. Quizás no el resultado que esperaban, lamentablemente, pero ¿qué se dijo en el vestidor al final del partido? Quizás un juego donde se crearon oportunidades, pero falta la contundencia. ¿Qué se dijo en el vestidor tras este resultado negativo? No, duele, duele, porque sabemos que era un partido de seis puntos donde nos poníamos muy bien en la tabla, donde dejábamos a arribar atrás y entonces esta clase de partido no se puede perder, por ahí más cuando tenés opciones tan claras como las que tuvimos, pero que no podemos bajar la cabeza, todavía quedan nueve partidos donde se vuelven cada uno una final para conseguir el objetivo principal, toca trabajar más fuerte, esperar que los que están lesionados puedan integrarse al grupo y poder estar completo, que es muy importante. Gracias, mucha suerte. Último, para Jesús. Jesús, ¿cómo crees que le servirá esta semana, que es un poco más larga en cuestiones de entrenamientos? Desde el partido tuvimos doble jornada. Dado al partido con San José, ¿crees que le servirá mucho tener la semana entera? Sí, creo que va a ser fundamental, por ahí va a ayudar al grupo a recuperarse, hemos venido compitiendo muy seguido y se nos ha hecho difícil, sabemos que tenemos muchos lesionados y es fundamental tener en la recta final del campeonato a todo el equipo, entonces creo que esta semana va a ser fundamental para darle tiempo a todos los jugadores de recuperarse, de poder estar 100% para el resto de partidos que queda.